Bienvenidos una vez más a Economía Herdicas. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre la clasificación de las fuentes de financiación según la titularidad de los recursos. En función de este criterio, las fuentes de financiación se pueden clasificar en dos tipos. En fuentes propias y ajenas. En primer lugar, la financiación propia. Está constituida por los recursos financieros que son propiedad de la empresa y que por lo tanto son fondos que no han de devolverse nunca. Dentro de esta financiación propia se distinguen a su vez dos tipos de recursos o fondos propios. Por un lado, el capital social, aportado por los socios o propietarios de la empresa, tanto en el momento de la constitución de la empresa como en sus posteriores ampliaciones de capital. Y por otro lado, las reservas o beneficios retenidos. Cada año, los beneficios que la empresa genera y no los distribuye entre los socios constituyen las reservas de la empresa. Este dinero lo podrá utilizar la compañía para cubrir sus necesidades financieras o para realizar inversiones. En segundo lugar, la financiación ajena. Está constituida por los recursos financieros que se piden prestados y que por lo tanto son fondos que deben ser devueltos en un tiempo establecido junto a unos intereses. Dentro de ellos diferenciamos dos tipos. Por un lado, los fondos ajenos a largo plazo, que son aquellos fondos que tendremos que devolver en un tiempo superior a un año y que por lo tanto forman el pasivo no corriente de la empresa. Y por otro lado, los fondos ajenos a corto plazo. Estos tienen que ser devueltos por la empresa en un plazo inferior a un año. Esto hace que formen parte del pasivo corriente de la empresa. Por último, antes de despedir el vídeo, comentar que los criterios de clasificación según su permanencia o su procedencia los vemos en los capítulos siguientes, por lo que te dejo sus respectivos enlaces en el comentario fijado. Con todo esto me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.